Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagué Para ser mi profeta en las razones yo te escogí Dirás donde te envié y lo que te manté, proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Dónde vas a arriesgarte? ¿Por qué contigo yo estaré? No te vas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para bancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que gritar, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa, porque la tierra gritando está Nada, nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, hay de mí si no lo hago Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Comenzaste a hacerte pan en Belén Sol pequeñito en nuestra noche Aprendiste en Nazaret de yo dos El gesto manso de la entrega Dile que en Jerusalén Te abrazaste de una vez A las cosas de tu Padre Debe tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como para nuestro hambre Mi cuerpo es esto Soy yo Mi sangre es esta Soy yo Que por te te doy Coman y beban Soy yo Creen y vivan Soy yo Soy yo Y para siempre soy 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 yo 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 Padre de la espera y mujer de la esperanza, ora promobis. Padre de sonrisa y mujer de los silencios, ora promobis. Madre de la frontera y mujer pasionada, ora promobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora promobis. Ave María, amén. Ave María, amén. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora promobis. Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora promobis. Madre del presente y mujer de los retornos, ora promobis. Madre del amor y mujer de la esperanza, ora promobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora promobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora promobis. Amén, María. Amén.